Yvonne Barrios, reportada de NMAS, quien se encuentra en calles de la Ciudad de México. Yvonne, adelante, te escuchamos. Así es, ahora mismo nos encontramos en perímetros de la Alcaldía Magdalena Contreras. El día de hoy, por la madrugada, vecinos comenzaron a escuchar ruidos en esta zona que se trataría de un barranco. Específicamente, nos encontramos ahora mismo en la colonia El Hermitaño, entre el cruce de las calles Las Flores y privada El Manantial. En este sitio, vecinos salieron y se percataron de la presencia del cuerpo de un joven que se encontraba ya justo debajo de un barranco. De acuerdo con los primeros reportes que vecinos han emitido a las autoridades que se han acercado hasta este punto, bueno, esta persona habría caído de un barranco de aproximadamente 17 metros de altura y fue justo como es que quedó su cuerpo tendido ahora en la parte que corresponde, un camino que está lleno de tierra y también algunos arbustos. Este joven pierde la vida durante la madrugada. Ahora, algunos vecinos lograron reconocerlo, le han dado aviso ya a sus familiares y aparentemente vienen en camino para realizar el reconocimiento directo. Llegaron hasta este punto elementos del cuerpo de bomberos de la Alcaldía Magdalena Contreras, así como también protección civil de la misma zona. Y, importante mencionarlo, el sitio de que este joven habría caído se trata de un pequeño camino lleno de tierra que es uno de los caminos que conecta grandes colonias aquí en esta zona de la Alcaldía Magdalena Contreras. Incluso quisiera solicitarle a mi compañero que nos mostrara un poco cómo es que se encuentra este camino y la zona tan estrecha por la que las personas tienen que caminar. Una zona que no cuenta con energía eléctrica, que no cuenta con pavimentación, ni mucho menos bardas perimetrales que le permita a los vecinos descender de zonas altas con seguridad. El llamado urgente a las autoridades debido a que aparentemente este joven habría caído del barranco de esta zona que ahora mismo estamos observando y fue entonces cuando pierde la vida. Sin embargo, las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar responsabilidades. La información. Muchísimas gracias, Ivonne, por la información. Seguimos pendientes de las calles. Volvemos. Volvemos.